¡Adiós! ¡Este es mi alma! ¡Tatara, tatara! ¡Oh! ¡Ay, no estamos en el mundo! ¡Qué amo, sí! ¡Qué bonito! ¡Ahora tienes la fuerza! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Venga, Mayri! ¡Esto es Te Chilla a la Ardilla! ¡Adiós! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y les cuento... ¡Te hablan! Te cuento, Mayri, preciosa, que realmente eres la nueva dentro de esto. El Gira a la Ardilla, del lado izquierdo de la pantalla va a aparecer una ardillita que va a hacer girar el rostro de un famoso. Tenemos una frase que adivinar, en este caso la frase será frase de televisión. Cuando tú te des cuenta, o el equipo, porque lo pueden adivinar el equipo, se den cuenta quién es el famoso, presionas. Así. Pero no lo puede uno gritar así. Presionas. En ese momento, ya que se encendió tu luz, en ese momento dices quién es el famoso. Se colocará la primera letra del nombre del famoso en la frase. Tienes oportunidad de adivinarla en ese momento. Y el equipo también. Y el equipo también. Y así sucesivamente. Ahora. De pronto se me distraen. Échale ganas, Borro, por favor. De pronto se me distraen. No dijo nada, pero bien. No escucha, André. Porque de repente te toca a lo mejor apachurrarle, pero tú estás clavada en la frase, y entonces está girando la ardilla, nadie sabe, nadie pela. Y entonces se les va la oportunidad. Al que se pare aquí para golpear el botón push de red button, en ese momento es el que tiene que presionar y te dan la oportunidad de hablar. Muy bien. Ya quítalo, hijo. Ahora sí. Frase de televisión y gira la ardilla. Apachúrale, apachúrale. Ok. ¿Quién es? El burro va en rey. ¿Quién es ese? Y viene con J. ¡Ay! Era la J. Es muy bien. ¿Es la J de Jorge o la B de burro? Es la J de... Ay, te digo. Ay. La B de burro. Venga de ahí, dame una B. Una B. ¡Uy! Está facilísimo. Ok. Ok, Andréita, te voy a contar que luego va el burro al asilo y nos cuentan las historias de Luis Miguel. ¿A poco? Y ya lo apodamos a burro para aquí. Perdón, abuelo, ya le dio un bofetón. Es de la mano, es señal de amistad. Pero la foto del burro era de su primera comunión. ¡Ariana Grande! ¡Qué bárbara eres! ¡Eres muy buena! ¡Me tienes en shock! ¡Bésame en la banda! ¡Se está acostumbrada a ver todo bien, Mariana! ¡Pero se ha chumpo, Piri! ¡Ariana Grande! ¡Venga, venga! ¡Ola paz que haya! ¡Ok! ¡Uy! ¡Ya está pasé! ¡Ok! ¡Uy! ¡No! ¡No! Los que siguen, por favor, dense la mano, señal de arristar! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Gira a la ardilla! ¡Ven, no! ¡Ivan Sánchez! ¡Ivan Sánchez! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Es correcto! ¡Dame una ahí! ¡A ver! ¡O varias! ¡Mira, no! ¡Obviamente, nos sabemos! ¡No! ¡No! ¡No, señorita! ¡Ahí! ¡Qué, qué, qué, qué niño! ¡Juédsela! ¡Qué año, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dense la mano al señal de amistad! ¡Mamititita con mamititita! ¡Ahora sí! ¡Gira! ¡Gira! ¡Gira a la ardilla! ¡Ay, me voy! ¿Quién es mi negro? ¡Tatiana, señorita! ¡Tatiana! ¡Muy bien! ¡Dame una T! ¿Cuándo viene Tatiana? ¡Mañana! ¡Que venga la chaparrita a visitarnos! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay! ¡Está facilísimo! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí! ¡Ya lo tenemos nosotros! ¡Ya acabemos! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Lo que acabas de decir no era! ¡Arriba! ¡Ya acabas de decir! ¡Ya acabas de decir! ¡Ok! ¡Tira a la ardilla! ¡Ya acabé! ¡Este! ¡Este! ¡Ya, ya, ya! ¡No sabe! ¡Ya apreté y no se prende! ¿Quién es? ¡Maluma! ¡Maluma! ¡El niño morí! ¡Maluma! ¡Maluma! ¡Oye, es Maluma! ¡Maluma! ¡Pero bebé! ¡Así es! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pum, pum, arriba a Totota! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cómo no! Es que lo había riquido. 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 Es una frase de... película. Y ahora sí, gira a la ardilla. ¡Eh! ¡Paleta! ¡Luznica! ¡Perdón! ¡Paleta! ¡Paleta! ¡Hoy no es paleta! ¡Ay, no es paleta! ¡Dame una L! O las que haya. ¡Está fácil! ¡Está fácil! ¡Ya la tengo! ¡La frase es... ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¡Ven a los siguientes complicantes! Manantel se la va a dar un señal de amistad. ¡Gira a la ardilla! ¡Es la tesorito! ¡No! ¡No! ¡No es! ¿Quién es? ¡Olivia Collins! ¡Olivia Collins! ¡Olivia Collins! ¡Sí! ¡Olivia Collins! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene frases! ¡Big Brother me dijo que no era! ¡Ya tiene la frase! ¡Olivia Collins! ¡La frase ya la tenemos! ¡Vas a ver Big Brother! ¡Oye! ¡Tenemos la frase! ¡Al infinito y más allá! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Si quieren meter cada dos minutos! ¿Quién es la siguiente pareja? ¡La siguiente frase es! ¡Frase de canción! ¡Ya me la sé! ¡Burro! ¡Ok! ¡Bien! ¡Frase de canción! ¡Y gira a la ardilla! ¡Pablo Montero! ¿Quién es burrito? ¡Pablo Montero! ¡Está bueno! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Qué fue eso? ¡Otra vez! ¿Qué fue? ¡Es que el viernesito! ¡Es que el viernesito! ¡Pobrecito! ¡Pero es que, ¿sabes qué? ¡Es que te arreglen ahí! ¡Burro! ¡La mano se quita así! ¡No la haces así! ¡Burro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale gracias! ¡Porque a lo mejor son estigmas! ¡Ay Dios! ¡Burro! ¡Están peleando todos los vistos! ¡Son estigmas! ¡Ok! ¡Ahí está la pena! ¡Dios no ven! ¡Dios no ven! ¡Gira la ardilla! ¡Gira la ardilla! ¡Ese! ¡Sebastia Zurita! ¡Sí! ¡Aquí pensé que era Marcos y Marro! ¡Muy cañón! ¡Aquí estás el señor bajo! ¡Tiene razón! ¡Aquí estás el señor bajo! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Por eso de que ves luz! ¡Mirada circular! ¡Exacto! ¡Dame una S! ¡S! ¡Ok! ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ok! ¡La siguiente pareja por favor! ¡Hola abuelita! ¡Aquí estás! ¡Miraduelito! 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 ¡Miraduelita mamacita! ¡Venga la gira la ardilla! ¡Miraduelito mamacita! ¡Embr Sáублиya mamacita! ¡Miraduelito! ¿Cómo se llama? Alberto Vázquez ¡Qué bonito! ¡Dame muchas A! ¡Saludosaj script! ¡Albuelito abuelito! ¡Albuelito más que escarla! ¡Pazamela! ¡Miraduelito mamacita! ¡Héremaduelito! Ok, la siguiente pareja, por favor, dénse la mano, señal de amistad, deja de ahí, gira la ardilla. ¿Quién es? No, este no sirve, yo pegué un poco. ¿Quién es? Grupo de equipo. ¿Van ustedes? ¿Quién es? Nadie, golpea, si vas a adivinar, golpea. ¿Quién es? ¿Lizet? No, no es Lizet. Laura Carmine. Sí. ¿Tienes que golpear? Laura Carmine. ¿Laura Carmine? No. No, no es Laura Carmine. Acuérdense que si no golpean, no voy a poder adivinar uno, ¿eh? A ver. Esta, la barra, la barra. O Dalis. O Dalis. La barra. ¿Cómo no? Ahí va. ¿Quién es, O Dalis Ramírez? A ver, una O. Denme las O's que corresponden. ¡Ay, qué fácil! Ya se las O's. ¿Eh, neta? Ok, la siguiente pareja, por favor. No, no, no. La siguiente pareja. Ay, ya, ya, ya. No, no. Ya dijo Dalis. No, ya, ya dijo Dalis. A ver. No rompas más. Ay, pobre caras. Amigo. Mi hermano. ¡Jáganlo! 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 Amo a Hermes, porque se sabe todas las de Vicky Rufo. Entonces son muy bonitas. Compitan mucho. Es un niño. Marina hermosa. A ver, Hermida, por favor. Esa va a estar buena. Chico, por favor, control. Voy a empezar a correr, gente. A ver, a la pinta. Ok. La frase es una frase de Barney que es fascinante, larga, y gira a la ardilla. ¿Quién es, oiga? Es este, ¿cómo se llama este muchacho? Este muchacho que trabajaba con este. ¡Yo estoy sorprendido! Ya, se le acabó la oportunidad. No, miren, señor. ¿Raúl Araiza? Raúl Araiza. No es Raúl Araiza. Si van a adivinar, tienen que golpear. Si no hay botón pintado de azul. Si no está... ¡Epeni Barra! ¡Epeni Barra! ¡Epeni Barra! ¡Primiricha! 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 ¿Qué crees tú, negra? Pero lo presionó, Martita. ¡Es Veni Barra! ¿Qué dijiste? ¡Veni Embarra! ¡Dame la rosa! ¡Veni Embarra! ¡Veni Embarra! ¡Veni Embarra! ¡Veni Embarra! ¡Veni Embarra, me! ¡No, así como! ¡Solo una vez! ¡No, es muy claro! ¡Venga, Gira a la ardilla! ¿Quién es? ¡Es este Ferrer... ¿Cómo se llama? ¡Juan Ferrara! ¡No, no, nos escuchaste! ¡Ese es el guante que guardara! ¡Eres mi amigo! ¡Juego, domino, ponernos jueves! ¡Dame las Jotas que sean necesarias! ¡No, por favor, no, Andrea! ¡Eso dije yo en la fiesta! ¡Juega, domino, ponernos jueves! ¡Está bien! ¡Es evidente! ¡Ok, los que siguen, por favor! ¡Venga, de ahí! ¡Si no presionan, no pueden dar la respuesta! ¡Gira a la ardilla! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, no sabes quién es! ¡Es tu amigo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, para suelo! ¡¿Dónde están los suelos?! ¡No, Luis Miguel! ¡No, Luis Miguel! ¡No, Luis Miguel! ¡Era Luis Miguel! ¡Dame una L! ¡Dando vueltas, así! ¡Oye, pero de alentita, eh! ¡Andan chiqueando mucho! ¡Oye, este viene con todo! ¡Oye! ¡Por favor! ¿Tú ya pasaste? ¡Quítate! ¡Ya merece! ¡Esta belleza! ¡Ah, ya te la sabes! ¡Te voy a sacar del juego, eh! ¡Venga de ahí, gira a la ardilla! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ya, no, 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 no! ¡Ya, no, 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 no! ¡Cidia! ¡Cidia final! ¡Pero, pero es mi amiga, entonces por la que me dan! ¡Cidia final! ¡Cidia final! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ándale! ¡Aquí sí hay muchas! ¡Es evidente! A ver... ¡Con la vara que miras serás, mi guito! ¡Pues tú no obligues! ¡En la siguiente pared, por favor! ¿Qué trae guardado ahí? ¿Y así? Yo te enseño, mamacita, mira. ¡Es el reloj! ¡Ah! ¡Gira a la ardilla! ¡Ay! ¡Es de la novela! ¡Que salió en el somiento! ¡Arenas! ¡Daniel Arenas! ¡No! ¡Daniel Arenas! ¡Daniel Arenas! ¡Es que salió en el somiento de la novela! ¡Hola! ¡Ay! ¡La otra vez ya, Daniel Arenas! ¡Daniel Arenas! ¡Que venga al programa! ¡Invítalos, Normita! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Daniel Arenas! ¡Esa no! ¡Cuéntame! ¡Muevas, eh! ¡Me quito! ¡No! ¡No! ¡A ver! ¡Sabe! ¡Sabe o no! ¡Oh! ¡Vas córreles! ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Venga, Deixi! ¡Ga a la ardilla! ¡Oh! ¡Es Mariana Torres! ¡Martinita! ¡Mariana Torres! ¡Usted lo está profesionado y en una roca! ¡Uy! ¡Adivinando en tu panada! ¡Dame las letras M! ¡Ok! ¡Este! ¡Jale, bye! ¡Jale, bye! ¡No sabes! ¡No puede ser! ¡Vaya! ¡Girale ardilla! ¡Dale! ¡Dale! ¿Quién es? ¡Quítate! ¡Quítate cantoral! ¡Quítate cantoral! ¿Qué encuentras por ahí? ¡Dale! ¡Dale ahí! ¡No sé, pero sí! ¡Mil de! ¡Ay, qué fácil! ¡Ya te la sé! ¡No te la sé! ¡No te la sé! ¡Está muy fácil! ¡Ok! ¡Gira a la ardilla! ¡Ya se! ¡Ya la cochina se quedó con la mano! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Es el número one! ¡Ya, ya suéltale! ¡Ya suéltale! ¡Ya suéltale! ¡Ya suéltale! ¡Ya suéltale! ¡Ya la tenemos! ¡Ya suéltale! ¡La letra C! ¡Vamos a poner la mano! ¡A ver! ¡Ya la tenemos! ¿Cuál es? ¡Qué! ¡Qué! ¡Milanesas! ¡Que no te había viste! ¡Que yo pensé que estabas bien moronga y ahora estás bien moronga! ¡Qué milanesas! ¡Qué milanesas! ¡Qué milanesas! ¡Qué milanesas! ¡Qué milanesas! ¡Que no te dejas viste! ¡No! ¡No es! ¡Sí! ¡Qué milanesas! ¡Qué milanesas! ¡Qué milanesas! ¡Está maldicha! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gira a la ardilla! ¡Muchas! A ver. ¡Oiga! ¡Oiga, no! ¡El resto de Alesio! ¡El resto de Alesio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven! ¡Ven! ¡A ver, déjame ahí! ¡Por favor! ¡Cuál es la pregunta! ¡Qué milanesas! ¡Qué milanesas! ¡Que te dejas viste! ¡Esto! ¡Eso es correr! ¡Qué milanesa! ¡Gracias!